Música Señores, soy liberal, grito mi canto sereno Con coraje y largo pleno lanzo al mundo mi verdad Es canto de dignidad, con él ni ofendo ni temo Mi noble vida ofrendo a la paz y libertad Si mi destino es luchar, lucharé por mis colores Sin pensar en sin sabores, del esfuerzo sin igual Y firme en lo nacional, me brindo a mis dos amores Al tricolor de mi patria y al azul del liberal En nuestro día grandioso, día de las libertades Que florezcan los cantares con ejemplos de hermandad Que lleguen con claridad a los gloriosos altares De los grandes liberales que recuerdan la edad Música Señores, soy liberal y mi partido no niego Tengo en mi sagrado juego de su estirpe y devoción Y llevo su tradición sobre mi pecho erguido Con el color del partido abrazado al corazón Mi padre fue liberal, sino también de mi abuelo Que elegieron este suelo para lucir con amor Aquel airoso color que exhibe el coloso cielo Para cumplir con anhelos de una patria con amor En nuestro día grandioso, día de las libertades Que florezcan los cantares con ejemplos de hermandad Que lleguen con claridad a los gloriosos altares De los grandes liberales que recuerdan la heredad Música Música Para la gloria de la patria y el partido liberal 18 de octubre liberal Opuambá Por la gloria y el partido de Cabo Libertad Liberales a la carga Mayor de los Apucay Yamanorón, Yamanone Por el bien del Paraguay Omanon, Yoray, Opape Mashaín, Oye, Yucá Para gloria de la patria Y el partido liberal Música 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 18 de octubre Opaibaga Obuipa Onguajebo Ñandeara Ominbi Ñaneneta Añandece Paraguay Y bandera Obebe Rojo, blanco, azul, florido Obuja Ñanendibé Liberales, radicales, gente Obeba Yaza, Bucay Ñanbo, diva, Paraguay Y el partido liberal Omanon, Yoray, Opape Mashaín, Oye, Yucá Para gloria de la patria Y el partido liberal Música 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 Mi saludo a liberales De este glorioso partido Exclamemos pues unidos Los 10 de julio Aramuaje Con homenaje Yo a Haité Como afiliados Definidos Luchadores Decididos Runde Mimbetere Al cumplir Un año más De fundación Nuestro partido Mi mensaje Regocijo A Ipotabe Endubi Mi cariñoso Maitei Apacible Y fraterno Solidario Y sincero Como mi Lecho Uní Música Música Mis recuerdos Por Riquel Meta Boada Y Mayor Vera Fundadores Magma Beba Oñepin Uba Cueco Ate Enérgicos Caria Y luchadores De pruebas Fueron Chowu Añete Teba Que aprendaron Pejubu Este es mi homenaje Al azul De nuestro afecto Al bello Color del cielo Y tiro Y bandeja Afuera Borrulloso Albondear Ilumina Su reflejo Y arriba En el firmamento Ojo Vas a Aco Y Tupac Música 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 Ponso Música 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 ¡Gracias! 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 Cuando la tremenda guerra en nuestro Chaco Boreal Presidente Eusebio Ayala defendió nuestra heredad Las estrellas en el cielo forman un cuadro imperial Ahí están los afiliados al Partido Liberal José Félix y Garrivia, nuestro segundo mariscal Defendió la guerra del Chaco con el Partido Liberal Nuestro símbolo de la patria, la justicia y libertad Que siempre vio con su gracia el Partido Liberal Cuando la tremenda guerra en nuestro Chaco Boreal Presidente Eusebio Ayala defendió nuestra heredad ¡Gracias! 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 Por la gloria y el partido, ojecabo, libertad Liberales a la carga, mayor vera o zapucay Ñamanoro, Ñamanome, o el bien del Paraguay Omano, Ñoray, Ojape, Mashaín, Oyeyucá Para gloria de la patria y el partido liberal Música 18 de octubre, Opa, Iba, Ga, Owe, Pa Onguaje, Boñan, de Ara, Ominiña, Neneta Añan desde el Paraguay y bandera, Ambo, Bebé Rojo, Blanco, Azul, Florido, Doble, Añan, Endive Liberales, radicales, entero, Beba, Yasa, Bucay Ñambo, Viva, Paraguay, y el partido liberal Omano, Ñoray, Ojape, Mashaín, Oyeyucá Para gloria de la patria y el partido liberal Música Señores, soy liberal Grito mi canto sereno Con coraje y de algo pleno Lanzo al mundo mi verdad Es canto de dignidad Con él me ofendo ni temo Mi noble vida ofrendo a la paz y libertad Si mi destino es luchar Lucharé por mis colores Sin pensar en sin sabores Del esfuerzo sin igual Y firme en lo nacional Me brinda mis dos amores Al tricolor de mi patria Y al azul del liberal En nuestro día grandioso Día de las libertades Que florezcan los cantares Con ejemplos de hermandad Que lleguen con claridad A los gloriosos altares De los grandes liberales Que recuerda la edad Señores, soy liberal Y mi partido no niego Tengo en mi sagrado fuego De su estirpe y devoción Y llevo su tradición Sobre mi techo erguido Con el color del partido Abrazado al corazón Mi padre fue liberal Sino también de mi abuelo Que llegaron a este suelo Para lucir con amor Aquel airoso color Que exhibe el coloso cielo Para cumplir con anhelos De una patria con amor En nuestro día grandioso Día de las libertades Que florezcan los cantares Con ejemplos de hermandad Que lleguen con claridad A los gloriosos altares De los grandes liberales Que recuerda la heredad ¡Suscríbete! 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 Liberales a la carga mayor Vera o Sapucay Namanoro Namanome por el bien del Paraguay O Manandro Nora o Happy Masain o Yeyucá para a gloria de la patria y el Partido Liberal Música Dieciocho de outubro pa' el bagajo we pa' Onguaje boñan de ara o mi niña nene tal Añan des el paraguay y bandera a un bobebe Rojo, blanco, azul, florido, doble añan en divé Liberales radicales entero beba ya sabucay Y amba viva paraguay y el partido liberal Onguaje boñan de ara ojate Masain oye yucat Para gloria de la patria y el partido liberal Música 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 Mi saludo a liberales de este glorioso partido Esclamemos pues unidos 10 de julio a Aramuaje Con homenaje yo a Haití como afiliados definidos Luchadores decididos ronde en mi interés Al cumplir un año más de fundación Al cumplir un año más de fundación nuestro partido Mi mensaje regocijo a hipotave pendumí Mi cariñoso maite y apacible y fraterno Solidario y sincero como mi lecho de un mí Música Música Mis recuerdos por Riquiel, Meta, Boada y Mayor Vera Fundadores Magma, Beba, Oñepinuba, Cueco, Ate Enérgicos Cariá y luchadores de pruebas Fueron Chogüe, Añete Teba que aprendaron Pejúe Este es mi homenaje al azul de nuestro afecto Al bello color del cielo y piro y bandeja afuera Por Dios su albondear ilumina su reflejo Y arriba en el firmamento con Jovasaaco y Tupán Música 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 Liberales con humildad, con amor siempre a la patria Nuestra bandera es libertad, paz, justicia y democracia Es la dicha pasajera o mandado de Peambué Ni han de cuera con firmeza si la patria o hijo te ven Nuestro símbolo de la patria, paz, justicia y libertad Que siempre dio con su gracia el partido liberal Cuando la tremenda guerra en nuestro Chaco Boreal Presidente Eusebio Ayala defendió nuestra heredad Música 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 Las estrellas en el cielo forman un cuadro imperial Ahí están los afiliados al partido liberal José Félix, Tigarrivia, nuestro segundo mariscal Defendió la guerra del Chaco con el partido liberal Nuestro símbolo de la patria, paz, justicia y libertad Que siempre vio con su gracia el partido liberal Cuando la tremenda guerra en nuestro Chaco boreal Presidente Eusebio Ayala defendió nuestra edad Morena yucuropea ya 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 barro lo pa' por ahí te hace Amo ahí tan bebé de marcan terán Y yo voy a este pan a mi jove Lo hecha huy de añe quebrantan La que por a ve y hay cove a su A mi meñaña ni a mí me de pensay Y yo voy a este pan a mi jove Lo hecha huy de añe quebrantan La que por a ve y hay cove a su A mi meñaña ni a mí me de pensay Y yo voy a este pan a mi jove A mi meñaña ni a mí me de pensay Alguna vez señé y mojare Yubaxi momba elja muaxi apenguayocen Ase corazo me haces Ese que tú a leñe en mi pan a mi jove Dereza a mi meñaña ni a mí me de pensay Y yo voy a este pan a mi jove Y yo voy a este pan a mi jove Dereza a mi meñaña ni a mí me de pensay Y yo voy a este pan a mi jove Y yo voy a este pan a mi jove Música Música El Cerro Mimbijay, Sacuarajure, Nonderá Horace Paraguaype, el partido liberal Dieciocho de octubre liberal, Opuambá Por la gloria y el partido de cabo libertad Liberales a la carga, mayor de los Apucay Yamanorón, Yamanone, por el bien del Paraguay Oman, Moñoray, Opape, Mashaín, Oye, Yucá Para gloria de la patria y el partido liberal Música Dieciocho de octubre, Opuambá, Gajobuipá Onguaje, Oñande, Ara, Omin, Viña, Neneta Añande, Paraguay, Ibande, Rambo, Bebé Rojo, Blanco, Azul, Florido, Obe, Añan, Endive Liberales, radicales, gente, Obe, Vaya, Zapucay Yaman, Boviva, Paraguay y el partido liberal Oman, Moñan, Ay, Opape, Mashaín, Oye, Yucá Para gloria de la patria y el partido liberal Música 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 Música